Muy buenas a todos y bienvenidos al canal Agapornis España, canal de YouTube donde hoy vamos a arrancar esta nueva etapa en donde vuestra participación y colaboración, como os venimos diciendo desde el principio, es fundamental ya que sin vuestras dudas y preguntas nuestra información y labor no tendría razón de ser por ello no vamos a escatimar en intentar daros toda la información posible acerca de contenidos de nuestros Agapornis concretamente estas pequeñas y tácidas que tanto nos enamoran por ello vamos a empezar ahora mismo estrenando el cabecero de programa de esta segunda temporada Caldanka en estos momentos Muy buenas chicas y chicos muchísimas gracias antes de nada comentaros a todos muchísimas gracias por haber estado en el directo en el que inauguramos esta nueva etapa en el que estuvimos hablando acerca de los papilleros Si tú eres una de esas personas que estás empezando a tener Agapornis en tu vida o tienes pensado adquirir un Agapornis papillero, te recomiendo que puedas ver y escuchar el vídeo que tenemos aquí, que te dejo aquí el enlace, por aquí arriba y te suscribas, lo escuches y que comentes a ver que te ha parecido En principio lo que estamos intentando hacer es daros toda la información necesaria para que podáis cubrir cualquier tipo de carencia necesaria en los primeros meses de vida de un Agapornis papillero y después en general todos los contenidos que vais a necesitar para que vuestro Agapornis no tenga ningún problema a lo largo de toda su vida Pero bueno, este vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que para muchos puede resultar poco interesante pero sin embargo creemos que no debemos descatimar para hablar de estos contenidos Como veis por ejemplo, cómo funciona el aparato digestivo y respiratorio de nuestros Agapornis Evidentemente la parte de ser vivo, evidentemente necesitan oxígeno para respirar y cumplir todas sus funciones pero aparte necesitan tener la máquina comiendo nutrientes para estar en un perfecto estado de salud y bueno, para ello lo que vamos a hacer, hemos realizado una serie de grafismos para intentar visualizar de la mejor forma posible sin tener que abrir en canal un Agapornis que eso para muchos de vista frágil me imagino que no lo podríais ver pero vamos a mostraros unos grafismos donde vamos a explicaros bien y detenidamente esto como funciona por lo tanto no vamos a perder más el tiempo, vamos allá Como cualquier ser vivo, los Agapornis son aves que necesitan del oxígeno para vivir ya no solo para el respirar, como nosotros, sino para poder cumplir también una función vital de vida como es el poder desplazarse volando Gracias a unos pequeños sacos aéreos, o hablemos de una especie de globos hinchables para los maldeacios a términos complejos las aves retienen el aire en su interior haciendo que sean como un muñeco michelin, imaginaros favoreciendo que puedan emprender el vuelo de forma rápida y sin apenas peso otorgándoles mayor aerodinamismo Estos sacos aéreos se dividen en En primer lugar, sacos aéreos cervicales que son dos y rondan alrededor de la tráquea donde pasa el aire y el alimento Estos son los que cuando le ofrecéis papilla a vuestras aves se inflan dejándose ver alrededor del cuello Por otro lado, encontramos un saco aéreo interclavicular y finalmente dos pares de sacos aerotoráxicos unos anteriores y unos posteriores Por lo que, como podéis observar es como si pusiéramos un objeto de poco peso con varios globos con helio acabaría evidentemente elevándose con mayor facilidad ya que el peso del cuerpo se amortigua o distribuye entre todos estos sacos aéreos favoreciendo una mayor ligereza que permitirá o permite a las aves poder huir de sus depredadores Algo más que os voy a contar es que el aire entra en los pulmones de forma unidireccional entrando en todos los sacos aéreos y pulmones y se va liberando luego nuevamente por donde han entrado de tal forma que se produce la inhalación y exhalación del aire Una vez acabamos de aprender cómo respiran nuestras pequeñas citácidas vamos a incorporar el aparato digestivo por donde nuestras aves adquieren toda la fuente de energía que permitirá que este animal esté en perfecto estado de salud Esto resulta muy importante cuando disponemos de papilleros para saber cómo debemos alimentarlos ya que suele ser una duda bastante frecuente en las redes sociales pero esto en cualquiera de los casos lo podréis ver en el próximo vídeo que subiremos Para comprender el aparato digestivo qué mejor manera que iré explicando el decorrido que hace por ejemplo pongámonos en la cabeza una bolita de pienso donde para comenzar entra por el pico y ya que carecen de mandíbulas para triturar solo pueden triturar el alimento con su fuerte pico donde gracias a la labor de la lengua podrán separar en el caso de una mistura la semilla de lo que viene siendo la vaina o podrán al mismo tiempo poder comer lo que es fruta pienso, verdura, etc. Una vez esto pasa el alimento por el esófago donde se encuentran diferentes músculos que favorecen su movimiento a un espacio que todos conocéis como buche del mismo modo cuando quieren beber las citácidas no suelen succionar y deben mover la cabeza hacia arriba para favorecer que su lengua ayude a tragar el agua el esófago tras mover el alimento al buche que para que os hagáis una idea es como si fuese una pequeña despensa lo irá pasando para digerir y descomponer los nutrientes para ser absorbidos por el propio cuerpo posteriormente el hígado comenzará a funcionar para trabajar lo que vienen siendo las proteínas grasas y secretar los residuos de la sangre y otros excedentes que evidentemente ya no necesita el organismo y el páncreas trabajará para aportar unas enzimas digestivas al intestino delgado para sintetizar lo que viene siendo la insulina en sangre de la lapornis ya para acabar pasarán los intestinos delgado y grueso donde nuestra ave absorbe los carbohidratos proteínas grasas que van quedando y se van produciendo mal residuos que por ejemplo en el intestino grueso se absorbe por ejemplo imaginémonos el exceso de agua que puede haber en esas secreciones se va absorbiendo para reutilizarla y así expulsar al final los excedentes por la cloaca como lo que ya conocemos comúnmente heces ¿vale? estas heces en el caso de las citácidas presentan una parte de orina de estos alimenticios en forma de heces y de estos de ácido úrico que es lo que soléis ver de color blanquecino no olvidéis que las citácidas concretamente los agapornis orinan y defecan a la vez ¿vale? pues nada ya estamos acabando pero a modo de curiosidad debemos decir que las aves granívoras como son nuestros agapornis presentan en la faringe y en la cavidad bucal glándulas salivales bien desarrolladas y estas glándulas crecen de tamaño un 50% más de lo normal en la época deproductiva ¿para qué les sirve? para generar una especie de saliva que les va a ayudar con el material de nido a crear una especie de pegamento e ir confortando el nido donde después criarán sus huevos bueno chicos y chicas ahora sí que sí este vídeo de apertura de temporada acaba de llegar a su fin esperamos haber cumplido con las expectativas que teníamos nada solicitaros y pediros que le deis un me gusta o suscribáis al canal de Agapornis España para poder recibir todas las informaciones novedades y estrenos de próximos vídeos y que nos hagáis un comentario de si os gusta o no os gusta para también nosotros saberlo y poder ir mejorando ir aclarando o solventando dudas etc el próximo vídeo hablaremos acerca de cómo empapillar a los agapornis ya que muchos están empapillando a sus agapornis de forma incorrecta y no lo saben y por eso vamos a intentar entre todos enseñar a esa gente que está empezando y nada la última reflexión chicos y chicas qué bonito es enseñar e informar sobre algo que nos gusta mucho y nos une en esta afición que son los agapornis por lo tanto os dejamos aquí muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chau